Aquí está Refidonza, ahí está Refidonza. Refidonza es la refinería dominicana de petróleo, la que convierte el petróleo en varios productos y el principal gasolina y gasoil. Es el papel de Refidonza. El presidente actual de Refidonza se llama Felucho Jiménez. Felucho Jiménez es parte de los fundadores del PLD. Felucho Jiménez es del comité político del PLD. Es una persona, una llamada. Buenas noches. Se fue. Entonces, Felucho Jiménez fue ministro de turismo. En el PLD todo el mundo conoce quiénes son los que están en el PLD y cómo llegaron al PLD. Felucho Jiménez no fue de lo que fue de Kenchancleta ni esto, no. Pero no era económicamente, ni siquiera parecido a lo que hoy económicamente es Felucho Jiménez. Pero uno de los males que tienen la gente del PLD, tanto del comité político como del comité central y los que han llegado a ser ministros, que ellos entienden, que ellos entienden a través de su egoísmo y de su ego, que ellos son merecedores por haber llegado al poder, al Estado, de convertirse en millonarios, sin que ellos entiendan que le están robando al pueblo. Y los que se han cogido ahí, los que ellos han acumulado, debió ser dinero repartido en los hospitales y en otras instituciones del pueblo y para el pueblo. Pero ellos entienden que ellos son los predestinados, los enviados. Y le digo esto con tanta seguridad, porque yo estuve viendo la entrevista que le hicieron a Felucho. Ustedes saben que Refidonza no es un negocio simple. Refidonza es la empresa que le distribuye gasolina y gasoil y otros productos al país. Si ustedes quieren, acérquense a alguien que ustedes conozcan y pregúntele cuánto cuesta cualquier estación de gasolina. Si yo le digo, por ejemplo, las dos estaciones que yo anuncio, que eso me ha permitido acercarme a los hombres buenos que dirigen esa empresa, que es la estación Texaco-Quizqueya y la estación Texaco-El Jaya, salida a Santo Domingo. Ustedes saben cuánto cuesta cada estación de esas. Si la fueran los dueños a vender, anda por encima de los 130, los 140 millones de pesos. Eso es una sola estación. Háganse la idea lo que puede producir la mamá, el papá de todas las estaciones de gasolina, Refidonza. ¿Por qué doña Margarita Cedeño de Fernández hace 12 años atrás poseía ya 48 estaciones de gasolina? ¿Cómo se le dice de gasolina, de combustible? Porque es rentable. Le digo que esas estaciones deben andar en el costo de 130, 140 millones de pesos si las fueran a vender. Entonces, Refidonza, que es la jefa la que distribuye todo ese combustible. ¿Cómo debería ser la ganancia de esa empresa? No hay que ser muy economista ni muy matemático. Y la entrevista que da Jiménez es como una burla y además un creerse que todos los dominicanos somos pendejos y no estamos creyendo. El discurso, bonito porque no hay vaina que hable más bonito que un miembro del comité político o un fundador del PLD. Todo hablan afinado como si fuera una orquesta.